¡Suscríbete al canal! La primera temporada de la serie contará el caso de Luis Donaldo Colosi, político y candidato presidencial mexicano que fue asesinado en un evento de campaña en 1994.La primera temporada constará de ocho capítulos. Las grabaciones inician esta semana en la Ciudad de México y se estrenará en 2019. La serie es producida por Dynamo para Netflix y dirigida por Iromi Kamara y Natalia Beristain. El elenco también estará conformado por Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro, Lisa Owen y Ari Brickman. Más noticias en MSN Alberto Guerra será el nuevo Chema en el Señor de los Cielos. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 001-16. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir.